Esta semana pasada me invitaban a dar una charla sobre un concepto que hacía mucho tiempo, que no revisitaba, que era el del flow. Y cuando hablo de la fluidez de las empresas, del flow en el sentido del in, de esta idea de que en una línea de producción el producto nunca se para. En una línea de producción de automóviles el coche siempre está en movimiento y le vamos añadiendo cosas. La idea de que vamos siempre fluyendo o incluso, más allá del concepto de flow en general, el concepto del one-piece flow. La idea de centrarnos, centrarnos el trabajo en curso, el WIP, el work in progress, en una sola cosa y asegurarnos de que esa cosa fluye desde inicio a final sin paradas. Desde que un cliente pide algo hasta que un cliente lo recibe, cero paradas, cero dependencias y esto nos lleva luego a muchísimos conceptos, a la producción de asking time, etc. Pero cuando hablo de flow, en las presentaciones, en las charlas que doy, suelo hablar primero de un flow individual como persona, luego un flow de equipo, de cómo un equipo puede fluir y luego hablamos del gran flow de empresas que al final es el que interesa lograr, ¿no? La visión sistémica de toda la empresa funcionando como una unidad ágil y no el tener equipos ágiles desprendicados y luego cuando lo junto, pues las cosas se van pasando de unos a otros y nunca se terminan, ¿no? Entonces hoy quería recuperar una explicación que hago a veces sobre el tema de flow individual, ¿no? Aquí quiero distinguir el flow individual, el decir, el ir trabajando, y el concepto de flow de este psicólogo de nombre impronunciable, ¿no? Mija, si es que es mal, hay que... Mike, para los amigos, tiene un libro muy conocido, lo veréis en este momento en pantalla, es un libro muy recomendable, en el que él habla de este concepto de cuando los seres humanos estamos muy metidos dentro de una tarea y entonces somos capaces de entrar en este estado de flow en el que se nos desdibuja el tiempo, se nos desdibuja todo lo que ocurre alrededor y básicamente solo estamos centrados en esa tarea. Es un estado que está asociado a niveles muy altos de motivación, ¿no? Realmente cuando estamos ahí, yo tenía una profesora de matemáticas que era de Extremadura y decía enceburrados en el problema, ¿no? Que es un término magnífico, ¿no? Y cuando estamos ahí super metidos, no solamente los programadores, cuando estamos en una Excel o cuando estamos ahí en un PowerPoint y estamos super metidos, somos capaces de llegar a niveles de productividad muy grandes y estar muy conectados con la tarea, ¿no? Y si nos sacan de ese estado sin permiso, ¿no? Sin que lo hayamos previsto, se produce un snap, ¿no? Se produce un por qué me estás sacando de este estado, ¿no? Cuando esto estás ahí super metido y alguien te interrumpe, oye, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Ah, pum, ah, perdí, ¿no? Ese modelo que tenía en la cabeza o esa frase que estaba intentando componer o ese programa, esa rutina que estaba intentando resolver y de repente es como, ah, ¿qué pasa? No, mira, es que quiero saber si te... Y claro, eso a él le interesa mucho a esta persona, pero a mí me acaba de sacar de un punto de concentración muy importante. Entonces, lo que suelo explicar en cursos es que si miramos el nivel de productividad individual y miramos la progresión de ese nivel de productividad durante el día, en el tiempo, yo durante mucho tiempo trabajaba de una manera muy poco eficiente. Si os acordáis, cuando estábamos en la universidad o en el colegio o en el instituto nos decían, no estudies ocho horas seguidas, estudian ahorita y descansa. Y luego estudian ahorita y descansa. Este concepto de ir tomando pequeños descansos y hacer pequeñas ventanas de alta concentración es la base de una técnica de gestión de tiempo que se llama Pomodoro. Aquí os dejo también un par de referencias para los que queráis saber un poquito más sobre esta técnica. Y es una técnica muy sencilla, se llama Pomodoro porque el inventor de la técnica utilizaba un pequeño relojito de cocina en forma de tomate, Pomodoro en italiano, y se ponía 45 minutos y decía, durante estos 45 minutos solo voy a hacer una cosa. Y luego me doy 15 minutos que además te los tienes que tomar de descanso o de relax. Entonces, ¿por qué esto es interesante? Normalmente cuando empezamos a concentrarnos, al principio hay un tiempo de subida hasta que alcanzamos ese nivel de alta productividad. Y entonces alcanzamos el flow y ahí estamos en flow, en flow, en flow. Pero llega un momento en el que queramos o no empieza a entrar la fatiga, ¿no? Nos empezamos a cansar y esta fatiga a veces no la vemos venir, ¿no? Llega un momento en el que seguimos, 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 seguimos y muchos recordaréis esa sensación, ¿no? De cuando uno estaba estudiando para un examen muy difícil y llevabas 8 horas estudiando y tú mirabas el libro y decías, yo sé que hay ahí letras pero ya no soy capaz de leerlas, ¿no? Me bailan en la cabeza. Y lo que te dice este modelo de flow personal es, no hagas esto, es corta aquí, haz un pequeño descanso, la mente tiene mucha capacidad de regenerar y luego aquí vuelves a calentar y haces un estado de flow y aquí vuelve a cortar, haz un pequeño descanso y vuelve a subir. Entonces, fijaos, la primera, a mí me daba mucha rabia porque cuando yo estoy en flow quiero seguir ahí en flow. Pero claro, porque decía, es que estoy perdiendo todo esto de aquí de concentración en este break que hago que me hace perder en la conexión con la tarea, ¿correcto? Pero a partir de este punto de aquí, todo esto de aquí es ventajas, es más nivel de productividad respecto a lo que conseguiríamos si hubiéramos seguido en el modelo de agotamiento, ¿no? De sigo hasta que reviente, hasta que muera. Y luego esto conforme lo voy haciendo más veces durante el día me encuentro con que las pérdidas son menores y las ganancias son mucho mayores, ¿no? Entonces, es una muy buena idea intentar sacar estos 3, 4, 5, 6 periodos de alta concentración durante el día. Sé que los que me estáis viendo y las que me estáis viendo muchos de vosotros diréis, imposible, yo trabajo en un entorno en el que constantemente me están interrumpiendo. Y esta es la maldición de las empresas modernas, de los espacios de colaboración modernos, ¿no? El chiste que suelo hacer muchas veces, y me vuelvo al dibujo, es que tú llegas por la mañana a la oficina, empiezas a concentrarte y te llaman por teléfono. Y empiezas otra vez a concentrarte y te llaman a una reunión. Y empiezas otra vez a concentrarte y te interrumpe un colega. Y empiezas otra vez a concentrarte y entra un ticket muy urgente. Y empiezas otra vez a concentrarte y entonces viene alguien y te dice oye, hacemos un café. Y tú dices, ay, sí, ¿no? Que llevamos aquí dos horas. Y hacemos un café. Y estamos toda la vida aquí abajito, que es cuando viene ese momento tan terrible en el que llegas a tu casa a las 8, a las 9 de la noche, miras a tu familia y dices, he estado trabajando 12 horas y no he hecho nada. Creo que era Jason Fried, el creador de 307 Signals, el que decía que el problema de las oficinas modernas son los M&Ms, ¿no? Los M&Ms, decían Managers and Meetings, ¿no? Dice, vamos a la oficina para ser productivos y entre los gerentes que nos están interrumpiendo, que no siempre son los gerentes, los mismos compañeros también interrumpen mucho, y las reuniones, pues no nos dejan trabajar. Entonces, conclusiones de este modelo de flow individual. Muy importante que creemos entornos en los que podamos proteger ese flow individual. Ponernos de acuerdo con equipos y definir ventanas de equipo donde priorizamos el trabajar de forma individualizada y concentrada para luego poder salir de ese flow y poder colaborar con el equipo, ¿no? Porque eso también es importante. No es un tema de dejadme solo, no me habléis nunca, ¿no? Entonces, un par de ejemplos que suelo poner de prácticas que hemos empleado, pues ha sido desde los famosos chalecos amarillos. El decir, oye, pues en un equipo de seis personas le dábamos cuatro chalecos. Y entonces, cuando alguien se ponía un chaleco, significaba no molestes a esta persona, no interrumpas a esta persona. Esta persona está ahora mismo súper concentrada. Intenta hablar con alguien que no tenga un chaleco. Claro, teníamos que poner hasta normas, ¿no? Porque hay gente que decía, me pongo el chaleco el lunes y no me lo quito hasta el viernes. Por eso le dábamos menos chalecos que personas, ¿no? Otro ejemplo, ahora que trabajamos todos en remoto, es estos equipos que lo que hacían era tener un chat de audio, ¿no? Es decir, todos cuando llegaban por la mañana y se conectaban, se enchufaban en el chat de audio y eso permitía que todos estamos trabajando pero estamos hablando unos con otros. Ahora bien, creábamos salas separadas de concentración y decíamos, yo estoy en una sala concentrada, no me molestéis porque ahora mismo estoy con una tarea muy difícil. Eso seguía permitiendo que ante una emergencia yo pueda conectar con esa persona y decir, oye, sé que estás concentrado, sé que estás en una sala aparte, pero te necesito, ¿no? Es decir, siempre puede haber una emergencia. Pero era muy importante el poder encontrar formas de que cuando uno necesita 40 o 45 minutos de me tengo que centrar en una tarea, esto no lo estemos haciendo saltando entre un montón de tareas y desconcentrado, porque al final la pérdida que tenemos entre todos estos proyectos es tremenda, ¿no? Otro día hablaremos del context switching y del hablar de muchos proyectos. Y luego todo lo que podáis hacer para eliminar todos los pop-ups, ¿no? Las ventanas que salen de te está escribiendo tal persona, te ha llegado un correo, te ha llegado un WhatsApp. Estamos constantemente estimulados para perder la atención y mirar, ¡ay, el Instagram! ¿Habré perdido algún follower? Y estas cosas que nos pasan todo el día. Entonces mi consejo es buscar la forma de encontrar 3-4 horas buenas al día. Eso es un día fantástico, ¿no? No esperéis que vais a sacar 8 horas de alta concentración. Pero un día del que sacáis 3 o 4 horas, 5 horas, es algo maravilloso. Así que os lo recomiendo, vais a mejorar muchísimo la productividad y no solamente eso, vais a sentiros mucho más satisfechos con la manera en la que trabajáis. Porque no vais a tener ese snap, ¿no? Ese que me están sacando de concentración constantemente. Pequeñas mejoras que hacemos a la agilidad individual y a la agilidad del entorno. Y, bueno, os seguiré hablando de Flow en próximos vídeos. Y, como siempre, dejadme sugerencias sobre temas que os interesen. Y, como buen youtuber, ya sabéis, ¿no? Dadle al like y suscribiros al canal. Un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!